Hola amigos, bienvenidos al canal. En el vídeo de hoy vamos a reparar, esto es un fotocontrol de la marca Zika es uno de los chiquititos digamos de 6A que ya viene con los cables para conectar directamente al 220 y a la lámpara esta es nuevita pero aparentemente vino fallada o fue mal conectada así que la vamos a revisar, la vamos a desarmar para ver con qué nos encontramos esto tiene fácil, como pueden ver tiene un tornillito ahí, lo vamos a sacar esto tendríamos que hacerle fuerza y esto va a ir saliendo acá pueden ver qué como que fue esto fue mal conectado o directamente ya vino así pero directamente esto tuvo, acá reventó digamos, pueden ver bien el chispazo que hubo y directamente ahí falta una pista, no sé si se alcanza a ver, ahí se alcanza a ver ahí es, falta totalmente la pista ahí, así que vamos a limpiar, vamos a limpiar con alcohol, vamos a ver si es lo único que se ve que está dañado digamos la pista o si vemos otro componente, ahí pueden ver también que se ve oscurito pero aparentemente se encuentra bien así que, bueno, vamos a limpiar y vamos a ver si le podemos hacer la pista para eso lo único que tenemos que hacer es con un poquito de alcohol alcohol común, echamos un poquito y con un cepillito vamos a limpiar bien todo de esa forma vamos a sacar todo lo negro, digamos a ver cómo si podemos ver todo lo que está dañado o si se llegó a quemar algo más esa pista aparentemente está bien pero esa pista voló totalmente se puede ver bien está totalmente rota así que eso sería justamente el cable de acuérdense bien que el cable rojo es la de carga, la que iría a la lámpara el cable blanco es neutro y el cable negro es lo que sería fase así que si vemos el camino de lo que sería la carga está directamente cortada así que yo creería que si lo demás todavía está funcionando acá el problema sería eso nomás así que lo vamos a puentear vamos a limpiar un poquito más y lo vamos a puentear y tendría que funcionar bien, ahí como pueden ver ya le pusimos un pedacito de cable utilicé lo que sería cable UTP de cobre acuérdense que el cable UTP también viene de aluminio pero en este caso lo hice con cobre puro digamos tranquilamente le podemos poner una capa de estaño por arriba pero la idea es simplemente con algo así ya más o menos cubrimos la pista que salió así que lo que nos quedaría es conectar todo vamos a probar con una lamparita y vamos a darle tensión a ver si de esta manera funciona y es eso nomás directamente lo que está quemado así que vamos a conectar y vamos a probar bien amigos ahí ya tenemos conectado miren fase al cable negro blanco neutro que ahí vamos a poner lo que sería la lámpara y el neutro del 220 y rojo como habíamos dicho que es la carga digamos la que nosotros reparamos así que vamos a enchufar ahí enchufamos directamente no hizo nada pero le vamos a tapar con algo oscuro vamos a esperar un ratito a ver que pasa tendría que prender si todo está en condiciones y ahí pueden ver de esta manera solucionamos lo que sería este fotocontrol lo sacamos que le pegue la luz y volvió a funcionar así que de esa manera pudimos ver que este seguramente lo conectaron lo harán conectado al revés porque es casi imposible que reviente de esta manera y o que venga nuevo porque directamente es nuevo pero que venga así seguramente hay pruebas lo hacen le hacen pruebas para para el funcionamiento directamente lo conectaron mal y por eso reventó de esa manera la vamos a armar y la vamos a probar nuevamente antes de terminar este video bueno ahí ya lo tenemos armado así que vamos a hacer la última prueba para que vean lo ahí está lo enchufamos directamente no hace nada pero ni bien lo tapamos ahí pueden ver que ya anduvo lo volvemos a sacar que le pegue la luz y ahí pueden ver que ya apagó bueno amigos espero que el video le haya gustado que le haya servido pudieron ver directamente lo que le pasó a este fotocontrol y la reparación que pudo si todavía no están suscritos los invito a suscribirse hay muchos videos que le pueden interesar de reparación de lavormines ventiladores y muchas cosas más así que los invito a mirar el canal muchísimas gracias nos estamos viendo en un próximo video